En Perú, la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha anunciado este lunes que reconocerá los resultados oficiales de las elecciones presidenciales. Y para conocer los detalles, hago contacto con nuestro corresponsal, Ricardo Burgos. Muy buenas tardes, Ricardo, cuéntanos cómo está la situación por allá. Mariana, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, hace unos pocos instantes, la candidata presidencial, Keiko Fujimori, aceptó su derrota. Esto viene a ocurrir 43 días después de las elecciones en segunda vuelta. Estas elecciones fueron el 6 de junio y hasta el momento la sociedad peruana se encontraba bastante polarizada porque había muchos cuestionamientos, denuncias, apelaciones e impugnaciones al proceso electoral. Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones decidió el día de hoy a las 7 de la noche, o sea, dentro de unos pocos minutos, proclamar a Pedro Castillo, el maestro sindicalista, como nuevo presidente del Perú. Ante esta decisión, Keiko Fujimori hizo un pronunciamiento público, admitió su derrota, pero criticó a la autoridad electoral por no aceptar las solicitudes, los pedidos y las denuncias de fraude que había hecho. Esta es la situación, la población tiene calma, pero no así los seguidores de Pedro Castillo, que ya celebran jubilosamente, Mariana. Bien, Ricardo, preguntarte entonces, ¿la autoridad electoral ya se pronunció a favor de Pedro Castillo? ¿Y qué implicaciones tiene esto entonces para Perú y desde luego para el partido que encabeza Keiko Fujimori? Bueno, el pronunciamiento oficial se va a producir apenas en unos próximos minutos a las 7 de la noche. El Jurado Nacional de Elecciones ha invitado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a seguir las incidencias de esta proclamación. A partir de ahora, después de esta proclamación, entonces se producirá ya la instancia privada de la transición entre el gobierno actual del presidente Francisco Zagasti y también el gobierno entrante de Pedro Castillo. La elección finalmente se materializa el 28 de julio, Mariana. De acuerdo, pues estaremos muy pendientes. Vaya polémica, como ya lo decías, y cuestionamientos a esta elección por ambas partes. Muchas gracias, Ricardo. Seguimos en comunicación. Hasta otro momento, Mariana. Gracias.